Bienvenidos, este espacio realmente es para que lo aprovechemos. Ya les voy a contar un poco los pormenores de este espacio y les voy a también acá a compartir la pantalla. Bueno, entonces antes de iniciar, les voy a solicitar el favor de ingresar a esta plataforma, bueno, más bien a este código de NIRPOT. Ya les comparto el enlace para que por favor se conecten y ya les comparto también el código para que vayamos siguiendo la presentación. Listo, acá está el enlace y el código que les voy a solicitar es este que está aquí, permítanme. Es este. También se los dejo aquí por el chat. Listo. Entonces, la idea es aprovechar también esta plataforma que es NIRPOT y pues realmente nos permite hacer muchas actividades interactivas allí. Entonces, bueno, bienvenidos. Hoy nos convoca el tema de la netiqueta, ¿cierto? Y bueno, ya vamos a hablar al respecto, pero pues hoy es un taller. Entonces significa que vamos allí a hacer varias actividades. Vamos a ir a varias también páginas web. Y bueno, ahí estaremos trabajando. Me presento también, yo soy Lina Paola Sorsa, soy comunicadora social y periodista, profesora en el Centro de Tecnologías para la Academia. Y bueno, es un gusto aquí ser hoy pues la tallerista. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una actividad de rompehielos. Listo. Entonces, por acá les tengo unos jueguillos que esta plataforma nos la compartió Laura, Laura Bermúdez. Y me gustaría hacerla con ustedes. Entonces, vamos a lanzar el dado a ver quién nos puede compartir su experiencia. Vamos a ver. Cuatro. Y me está por acá de cuatro. Cuatro. Carlos. Carlos Andrés Domínguez. Profe, ¿estás por acá? Profe Carlos, no te escucho. No, bueno, creo que el profe Carlos no está por acá. Bueno, entonces sigamos con la profe Claudia. Profe, ¿estás por acá? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, estoy. Profe, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. ¿Voy a encender la cámara? Claro que sí. Bueno, yo te hago una pregunta rompehielos. Entonces, te pregunto, si tú fueras una Roddy, que los Roddy es como las personas que cargan los cables en una banda, ¿cierto? ¿Qué banda elegirías? Sí, ¿de quién te gustaría hacerla, Roddy? Una banda durante un mes, ¿a quién elegirías? Bueno, de mi adolescencia a los Backstreet Boys. ¡Bien! Claro, ¿ves viéndonos? Bien, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Listo, continuamos con nuestros dados. Ay, no, hoy va a salir cuatro. Hoy se quedan cuatro. Bueno, no pasa nada. Digamos que un seis. Vamos a ver aquí quién está de seis. ¿Qué? Profesor Daniel, ¿estás por acá? Hola, buenos días. Sí, acá estoy. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, te tengo una pregunta. ¿Cuál es la cosa más creativa que tú alguna vez has hecho? Cosas creativas. No sé, de pronto intenté comprobar una canción, yo creo, lo más creativo que he hecho en mi juventud. Perfecto. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Entonces, acá ya calentamos motores y ahora sí, pues, les comento un poco el objetivo de este taller. Entonces, básicamente es que intentemos comprender y claramente aplicar, pues, algunos principios de la netiqueta, sobre todo para utilizarlas en nuestras comunicaciones en línea. Y con esto, la idea es tener, pues, un comportamiento responsable en lo digital. Y también esto nos involucra un comportamiento, tener un buen comportamiento y una interacción con nuestros estudiantes. La idea de hoy es tener algunas herramientas también para decirle a nuestros estudiantes, como ven, esto está fallando por aquí, en las comunicaciones y en la interacción que ellos algunos, pues, tienen con nosotros. Y realmente también con sus compañeros. Entonces, también yo les tengo y se los voy a compartir de una vez este enlace para que lo trabajemos entre todos. Permítanme, se los comparto. Cualquier persona con el enlace. Se los comparto por acá para que, pues, vayamos interactuando con todos los enlaces que les estoy dejando. Entonces, en este Excel, por favor, profes, les solicito que vayan acá a donde dice Pollet. Entonces, allí si le dan clic, les va a aparecer este mapa del calor. Entonces, este mapa del calor, por favor, necesito que ustedes se ubiquen donde creen que están con respecto a la netiqueta. ¿Qué creen que saben de la netiqueta? ¿Cómo están? Entonces, es una medición sobre el término de la netiqueta. El rojo significa como estamos un poquito de, o más bien, desconocemos al respecto. El amarillo intermedio y el verde ya conocemos bastante sobre la netiqueta. Entonces, allí la idea es que ustedes seleccionen cualquier color y separen o seleccionen, pues, el color. Y a mí me van a llegar las respuestas. Por ejemplo, acá, vamos a mirar. Acá nos están llegando las respuestas. Entonces, tenemos, no cargó como tal toda la imagen. Estamos en todos los colores. Rojo, amarillo, verde, perfecto. Listo. Ay, por acá también, perfecto. Entonces, me permite ver a mí, mirar, pues, cómo estamos en este tema. ¿Listo? Bueno. Muchas gracias, profes, por allí, por participar. Ahora, otra participación. Así es, claro. Por favor. Ay, dime, profe. Profe, por ahí, ¿te escuché? No. Bueno. Ahora, otra participación que, por favor, necesito de ustedes, es en el siguiente enlace de Linoid. También está en ese Excel que les envié, que les compartí, está aquí donde dice Linoid, es el inicial. Y acá, si le dan clic, pues, les arroja a este muro digital. Entonces, por favor, profes, necesito que aquí me coloquen precisamente qué saben sobre la netiqueta. Seguramente, para los profes que colocaron en verde, puede ser un poco más fácil colocar qué creen que es. Y no importa si no conocemos al respecto, pueden también colocar cómo creo que es esto. Cómo funciona Linoid, si de pronto no lo hemos utilizado, ingresan a este enlace que les compartí y acá seleccionan un post-it y pueden colocar, pues, su apreciación al respecto. Entonces, bueno, acá yo voy a postear y, pues, acaban a ir apareciendo sus apreciaciones. Entonces, damos unos minutitos para que, por favor, nos compartan sus comentarios, por favor, sobre qué creen que es la netiqueta. Listo, por acá ya van apareciendo algunos post-its. Listo. Miremos, son normas y manejo en la red. Creo que es una forma de comportarse en entornos digitales. Solo sé que nada sé. Creo que trata sobre buenos protocolos de comunicación o comportamiento. Creo que son las normas que se deben tener en cuenta cuando se usan medios tecnológicos. Puede ser levantar la mano siempre antes de hablar. Y creo que se relaciona con normas para seguir cuando estamos en línea. Perfecto. Normas de manejo, normas de comportamiento. Listo. Uy, acá ya van llegando más. Etiqueta y protocolo, comportamientos, buenas maneras. Normas de comportamiento, normas específicas, estrategias, herramientas de uso. Perfecto. Por acá. Protocolo, listo. Listo, profes. Muchísimas gracias por seguir las instrucciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo les dije acá que no se van a quedar quietos. Entonces, vamos a reunirnos o vamos a dividirnos por salas. Entonces, yo acá he planteado unos escenarios hipotéticos. Como ahorita vamos a irnos por salas, vamos a trabajar con las personas que tenemos en esas salas. Entonces, por ejemplo, yo me voy a ir a la sala 1. Todos los equipos que se van a formar tienen su propio lienzo. Entonces, por ejemplo, la sala 1 va a tener este lienzo, esta presentación. La sala 2, la sala 3, todos son los mismos como lienzos, ¿cierto? Solamente que los enlaces son diferentes para cada sala, pero es el mismo contenido. ¿Qué necesito, por favor, por parte de cada equipo? Por ejemplo, acá hay unos casos sobre la netiqueta. Entonces, por equipos, profes, por favor, necesito que revisen esos casos. Entonces, acá, por ejemplo, este es el lienzo de la sala 1. Acá hay un caso hipotético donde nos dice, Buena tarde, profesora. ¿Cómo? Con P sin tilde. Bueno, está. Espero que bien. No encuentro cómo subir. ¿Cuál es el objetivo del grupo para cada lienzo? La idea es que por equipos me digan qué está mal, qué no funciona, qué está mal en estos mensajes. Pueden hacerlo acá insertando un cuadro de texto. Me pueden decir como ejemplo, la ortografía, la redacción, ¿cierto? Entonces, por acá, con cuadro de texto, o insertando una formita, también me pueden señalar como, por ejemplo, no, esto está mal, digamos. La tilde le falta al cómo, por ejemplo. No hay signos de puntuación. Bueno. Entonces, el objetivo es precisamente ver lo que está mal en cada uno de los lienzos. Profes, tiempo destinado para esta actividad. Yo creería que estaríamos bien con unos 10 minutos. Y ya los voy a reunir por salas para quienes de pronto se acaban de unir. Ya les vuelvo a compartir este enlace, este Excel. Perdón, este enlace por acá. Y la idea es que, pues, dependiendo de las salas que les correspondió, accedan, por favor, a ese enlace. ¿Listo? Y corrijan, revisen, por favor, muy bien. Profes, hay por ahí. Pregunta, Tatiana. Qué pena, es que no escuché en qué grupo quedé. Ay, no, no te preocupes. Ahorita se van a formar los grupos aleatoriamente. Entonces, dependiendo de dónde quedaste, le das clic a tu sala. Pues, al enlace de tu sala. Listo, profes. No sé si hayan preguntas por allí. ¿Dudas? Bueno. Mi recomendación, entonces, como sabemos, pues, que una persona sea la líder de los equipos. Comparto su pantalla, ¿cierto? Y, pues, los demás ahí también vamos igual aportando. Entonces, tenemos precisamente siete salas. Ahí están los siete enlaces para cada sala. Y nos vemos en diez minutos. Si necesitan algún apoyo, por favor, me pueden, pues, ahí llamar. ¿Listo, profes? Entonces, nos vemos en diez minutos, por favor. Y nos fuimos. Profesor, ¿me escuchas? 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 Profe Carlos, ¿nos escuchas? Profe Carlos, ¿no? Profe Carlos, ¿no? Profe Carlos, ¿nos escuchas? Profe Carlos, ¿nos escuchas? Profe Carlos, ¿no? 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 Gracias. 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 ¡Hola! ¡Disculpen! ¿Esta conferencia ya se acabó? ¡Hola Jéssica! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Con quién hablas? Con Lina. Hola Lina, ¿cómo te va? Bien, gracias. No, lo que estamos haciendo es, los profesores tienen unos casos que resolver con respecto a la netiqueta. Entonces, les compartí un archivo y cada uno en la sala está como resolviendo el caso. Bueno, entonces déjame. No, pero, o sea, están ahorita trabajando. Sí, les queda un minuto. Ah, bueno, no Lina, no te preocupes. Es que yo quería escuchar el tema porque luego te contaré, quería articularlo con una solicitud que nos hicieron de Chía. Entonces, solo quería escuchar el tema, pero cuando termine este cuento. Listo, perfecto. Ya les quedan los profes unos segunditos y ya iniciamos. Vale, gracias Lina. Listo. 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 Lo devolveron. Listo. 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 al final no da más pero ahí puedes agregarlo, Santia bueno bueno, profes ¿cómo les fue en este ejercicio? super alguien nos quiere comentar ¿qué vio? muy alejado de la realidad con nuestros estudiantes muy cercano muy cercano porque pareció con la realidad pura coincidencia a veces de nuestros estudiantes con nosotros no cuentan todos los protocolos de comunicación de etiqueta precisamente pero no solo en el contexto de clases sino en el trabajo también sí, total listo, profes muchas gracias entonces por este ejercicio por acá elegí una una sala al azar me salió la sala 2 entonces revisemos rápidamente entonces acá hay un caso que nos decía pues realmente es un correo electrónico ¿qué pasa? de pronto acá no se vio reflejado pero este es un asunto este es un asunto del mensaje entonces he recibido correos donde si en el asunto me colocan todo el mensaje y por ejemplo acá en el contenido en el mensaje pues no hay nada entonces acá podemos ver errores de ortografía la plataforma sí, en este caso era un correo y ah bueno digamos que acá la foto del perfil la taché como para proteger datos personales pero por ejemplo uno asunto equivocado ortografía ¿cierto? falta de puntuación y pues que el mensaje no hay mensaje realmente en esta esta es una captura de pantalla en una red social en Instagram de una persona que tenía un perfil abierto un perfil público y bueno también captura de pantalla protegía acá sus datos personales y pues había este mensaje entonces por acá que dice es una conversación privada puesta en un chat de Teams o en una red social inapropiada no es el escenario exacto digamos que en esa cuestión en Instagram pues de pronto no era como el escenario ni la forma de referirse a esa persona si tenga el perfil público y sea una una sí pues se tenga el perfil público también correcto uso de mayúsculas sostenidas ya vamos a ver también ¿qué más tenemos? también esto fue en WhatsApp una persona pues que publica este este mensaje también protegía acá los datos de la persona uso indebido del chat para promocionar productos en este caso el chat que estaba allí pues tiene una función en específica respetemos los acuerdos entonces acá esta persona pues muy chévere entendemos tu emprendimiento pero digamos que hay que también tratar de respetar esos acuerdos que se tienen acá ah bueno este también es otro correo donde pues alguien dice hola este es el enlace que me faltó enviar y el enlace saludo muy informal presentarse exacto a poco contexto también falta como de modales hola o cordial no la típica cordial saludo pero falta el por favor ¿sí? de dónde de quién quién me está hablando cuál es el grupo cuál es la asignatura entonces puede que haga falta una firma aquí hasta luego o bueno quedo en espera de su respuesta mayúscula sostenida combinada con minúscula qué más por acá ah bueno acá el tema del audio realmente acá no había un audio insertado solamente bueno este es un audio en whatsapp aquí quería que observaran la cantidad de tiempo del audio cinco minutos entonces es un podcast exacto exacto entonces quizás pues más bien como que una llamada en vez de enviar un podcast por acá ¿no? entonces estos pues realmente eran como algunos ejemplos que les quería comentar y vamos a ver así como entrar un poco en este tema de la netiqueta acá yo les invito a que preparemos un helado de pronto está muy temprano pero bueno vamos a ver cómo nos va en esta preparación de nuestro helado entonces bienvenido si hace mucho frío no pero pero le puedes echar cafecito ahorita las que están acá en punto verde con café funciona entonces bienvenidos a este tema de la netiqueta básicamente esta forma como de de recetario que pues en un recetario uno tiene que seguir unos pasos les quiero preguntar si ustedes alguna vez leyeron este librito que está por acá de manual de urbanidad y buenas maneras de Manuel Antonio Carrente ¿cómo les fue? mucho tiempo hace hace mucho tiempo listo hoy hoy me leen bueno yo lo traía precisamente porque pues ustedes saben que este manual nos dicta algunas normas de etiqueta de etiqueta perdón cómo sentarnos a la mesa quién debe sentarse de primeras por ejemplo acá rápidamente dice de los deberes para con nuestros padres deberes con la patria deberes con nuestros semejantes del aseo del aseo nuestra persona nuestros vestidos nuestra habitación del modo de conducirnos dentro de la casa ¿qué más dice? de los festines de los bailes de los banquetes y pues realmente tiene unos de los regalos una persona ha sido invitada para una cena cóctel o demás ahora bien en presentarse con un pequeño regalito para su anfitriona ya sea una caja de dulces chocolate flores o cualquier otro detalle entonces bueno traje este manual porque realmente se utilizaba mucho en temas de etiqueta de cómo comportarnos en este caso pues sí en lo presencial pero en lo digital también existen estas normas claro ya no se llama pues manual de carreño sino netiqueta entonces ¿cómo vamos a preparar nuestro recetario para la netiqueta? bueno les cuento que la netiqueta pues sí son esas normas acá también hay que tener en cuenta la palabra normas versus reglas ¿no? porque normas es como lo tenemos concebido también nuestras creencias intervienen allí y esto es lo que a nivel general se ha establecido son unas normas que regulan cómo nos comportamos en internet y en diferentes espacios y también nos dicen bueno cómo vamos a interactuar para tener una buena convivencia y respeto mutuo en este tema digital entonces pues ustedes se preguntarán bueno Lina y ¿de dónde surge esta palabra? ¿quién la inventa? ¿cómo así? bueno muchas personas creen que este tema surge como en los 2000 ¿sí? pero realmente viene un poco antes con el auge pues ustedes saben el proyecto ARPANET ¿cierto? con el tema del internet entonces ya el internet se empieza a popularizar más o menos en los 80's 90's y pues Virginia Virginia Chia básicamente ella escribe un libro donde surge o donde ella escribe pues acerca de la netiqueta entonces allí surge este término y básicamente es como la etiqueta que debes tener en línea entonces la netiqueta viene de la palabra network etiquette la etiqueta que hay que tener en línea ¿por qué? como se empezó a popularizar el internet pues ya muchas personas escribían en los foros enviaban correos electrónicos que de pronto no era la forma de hacerlo entonces muchas personas escribían pues con fallas de ortografía entonces pues esta persona Virginia dice vamos a crear este término y unas reglas por allí y ella dice en su libro se basa en la regla de trata a los demás como quiere ser tratado entonces por allí hay unas unas pautas que vamos a ver si las estamos cumpliendo entonces profes mi invitación es a que si ustedes pueden tener una lista de chequeo puede ser allí en lo digital o escrita ¿cierto? sobre algunas pautas que podemos trabajar nosotros mismos y con nuestros estudiantes ¿qué nos dicen esas pautas de la netiqueta esas normas de comportamiento? les pregunto yo ¿será que cuando enviamos un mensaje por whatsapp por correo electrónico por teams ¿somos claros? ¿somos concisos en el mensaje? entonces acá vamos a hacer como un cuestionario para nosotros mismos ¿será que muchas veces escribimos un correo electrónico como si estuviésemos hablando? a mí me han llegado correos electrónicos de estudiantes que me dicen hola profesora ¿cómo está? espero que esté bien espero tenga un lindo día quiero preguntarle no pues es que esta persona está como que chateando conmigo a través de un correo electrónico entonces yo siempre le digo pues me estás hablando por correo electrónico de pronto no es la forma otra cosa yo no sé si ustedes son de las personas que les colocan un tono a los escritos entonces por ejemplo acá bueno voy a utilizar un correo que me envió David les comparto los dos videos editados por acá no sé a ver miremos que otro correo que me puede llegar bueno acá no tengo correo acá estuvimos revisando vamos a hacer algunos ajustes hay personas a lo que voy hay personas que le colocan tono a ese a ese escrito como ay me está gritando ay es que esta persona está como triste porque me envía ese comentario entonces no hay que ponerle un tonito a lo que nos están enviando entonces mucha gente se ofende por lo que nos escriben y realmente pues no debe ser así uno debe ser imparcial en los mensajes que nos llegan el tema de la ortografía insisto sea por whatsapp sea por teams sea por correo electrónico en un foro siempre sintaxis siempre coherencia cierto semántica todo este tema influye a la hora de enviar un mensaje otro tema yo no sé profes por acá como estamos si de pronto estamos en teams o estamos en whatsapp con nuestros estudiantes o con nuestros compañeros alguien se equivoca alguien envió un mensaje que no era envió una foto que no era cierto al grupo y yo no sé si ustedes tienen la costumbre de decirle o corregirlo ahí mismo oye David ejemplo no hagas eso la recomendación es que lo hagan en privado envíale un mensaje privado a la persona y le escribes mira el mensaje que enviaste al chat no era la forma o te equivocaste de chat no lo hagan en el mismo chat en público pues chat perdón porque en etiquetas se dice que están humillando a la persona entonces hay que también trabajar ese asunto otro tema por ejemplo yo le digo también mucho a mis estudiantes planeen los correos e inserten su firma entonces siempre les digo como que el primer día les digo bueno acá vamos a crear la firma y pues ellos acá les explico todo el asunto configuración cierto y acá en el engranaje pues les solicito que por favor busquen firma y acá está la firma de correo electrónico y pues ellos mismos crean su firma entonces yo les digo esto hace parte de su presentación yo sé que cuando a veces nos envían pues siempre cuando nos envían los correos electrónicos evidentemente dice el remitente pero como una presentación personal a través de lo digital es necesario que también me coloques quién eres tú de dónde vienes cuál es tu facultad en este caso entonces yo les solicito que descarguen el logo de la universidad el logo azul coloquen el nombre completo del estudiante que son estudiantes de tal carrera y de tal facultad y que también coloquen pues que hacen parte del campus de la universidad de la sabana entonces esto también es importante y les explico que los profesores tenemos también un horario laboral sus compañeros también y que hay personas que se ofenden cuando le envían correos después de ese horario entonces siempre les comunico mira planea los correos entonces puedes colocar el remitente digamos Alejandra el asunto cierto revisión el mensaje obviamente con saludos cordiales y pues que en esta parte de enviar programen el envío del correo electrónico puede ser acá no mira yo quiero que este mensaje le llegue pues mañana a las 7 de la mañana entonces hay muchas personas que se ofenden pues cuando les llegan correos en horas altas horas de la noche altas horas de la mañana entonces pues programemos esos correos otro tema que también nos implica en la netiqueta es la vocalización sobre todo disculpa te interrumpo es que está alzada la mano de Jairo Rafael hace ya un rato seguramente que tú no has podido verlo entonces para si quieres darle la palabra gracias profe claro que sí gracias moderadora profe Jairo hola muy buenos días para todos Lina muchas gracias por lo que nos cuentas una pregunta con esto de la firma y específicamente las aplicaciones móviles para celulares y iPads es necesario cuando tenemos el correo en esos dispositivos también incluir la firma en esa cuenta sí señor sí profe la idea es que tú vayas construyendo tu marca personal y eso hace parte de una buena presentación también en lo digital sí señor ok gracias yo quiero hacer un comentario Lina que me parece interesante pues por una parte claro yo sí creo que las normas como tú lo llamas de respeto de cuidado por el otro de son muy importantes lo que sucede es que para mí este los chat el correo son unos medios de comunicación con los que yo construyo relación con los estudiantes entonces cuando tú dices no utilizar tono emocional a mí a mí estoy hablando de mi caso personal para mí no va porque yo debo decir que para mí sí es importante que el estudiante es más si yo recuerdo perfectamente al estudiante yo le coloco alguna frase que le permita a él entender que yo sé con quién estoy hablando que sé a quién estoy contestando y es más busco que él sienta que lo estoy acogiendo mucho y que me importa mucho lo que me está diciendo entonces cuando dices que no usar el tono emocional se me hace como un interferente importante y quisiera entender muy bien por qué no usar el tono emocional listo pero muchas gracias realmente es da paso a múltiples interpretaciones entonces yo por ejemplo te puedo enviar un mensaje digamos diciéndote no me enviaste el documento yo ahí te estoy enviando un mensaje imparcial no me enviaste el documento entonces tú lo puedes interpretar como ay Lina me envió un mensaje y dice que ay no me enviaste el documento ay yo soy súper irresponsable ahora es por eso como la interpretación que le da la otra persona claro como no vemos los el lenguaje no verbal de la otra persona Lina lo que pasa es que yo soy muy clara y le digo no mandaste el documento y tenías plazo hasta tal hora para tal parte entonces pues ya no es posible que lo envíes lamento profundamente lo que te pasó te solicito que para el próximo trabajo estés atento ok profe ahí está siendo clara de pronto si de pronto si el estudiante lee eso no le pone tonito pero es que no falta no es que ya te entendí o sea lo que estás diciendo es que el otro le ponga un tono y yo lo que estoy hablando es que yo le pongo el tono y le estoy diciendo el tono donde me estoy moviendo ya entendí o sea es diferente gracias exacto creo que sí señor ya entendí gracias a ti Edgardo alzó la mano claro buenas bueno muy buenos días para todos en sintonía con lo de la profesora Lucía es que por lo menos claro hay acuerdos de clase hay acuerdos de clase fecha de entrega fecha para los cuises entonces casi que en la comunicación se nos vuelve muy extenso y muy complicado estar recordando todos los acuerdos por eso creo yo que en sintonía con Lucía uno ya responde pues de acuerdo ya a esos acuerdos de aula siempre se nos vuelve un tema muy complejo de estar recordando en cada whatsapp o cada correo porque ahí sí se nos desborda la comunicación creería yo en sintonía con lo que dice la profesora sí profe eso sí es cierto de pronto profe y también para complementarles digamos yo a veces escribo correos electrónicos obviamente muy cordial y muy formal con mis estudiantes pero hay veces yo sí les pongo un emoji entonces claro los emojis en esa época surgen precisamente para incentivar la comunicación no verbal como uno no puede estar viendo al otro en este caso en el correo electrónico surgen para simular para enviar una emoción por eso ahí surge la palabra emoticones todo este tema entonces decían algunos pues expertos dicen bueno puedes ponerle un emoji en un correo electrónico para enviar una emoción pero también otros decían esto se vuelve algo informal luego el tema de la interpretación de la otra persona entonces bueno y también hay como unos unas discusiones al respecto ¿no? bueno vamos por acá el internet listo profes ¿qué más? nos dicen sobre todo cuando estamos por ejemplo en una reunión que vocalicemos mejor por el tema del internet o bueno también de pronto alguna persona que tiene una dificultad auditiva una hipoacusia de pronto el tema de vocalizar de gestualizar pues le funciona mejor a la persona y también nos indican que hablemos un poco más despacio sobre todo en las reuniones ¿qué más nos dicen por acá en la netiqueta? uno dice pues esto es básico pero a veces se nos olvida no olvidemos responder entonces un estudiante tiene una pregunta y a veces pues nos olvidamos y lo dejamos allí con la inquietud también respetemos el tiempo de respuesta sobre todo aplica más que todo en whatsapp hay veces uno envía un mensaje por acá por whatsapp ¿cierto? y la persona está en línea entonces que esté en línea no significa que esté disponible hay veces eso se nos olvida y se les olvida a los estudiantes pero es que te acabo de enviar el mensaje y yo les digo hola ahí lo tengo en lista no estoy en este momento disponible dame un momento entonces también es respetar como ese tipo de pues el tiempo ojalá podamos escribir sin abreviaturas ¿no? porque ahorita todo es el por qué PQ ¿cierto? o el PK entonces digamos a nuestros estudiantes mira puedes demorarte un poquito más escribiendo el mensaje pero la ortografía y todo esto no me envíes mensajes abreviados ¿no? por acá como vamos listo también recordemos o más bien nos dicen oye usa muy bien los emojis sobre todo si lo vas a usar en correos electrónicos como les conté se puede pero damos paso también a alguna otra interpretación y también depende del público al que te dirijas ¿sí? entonces con mis amigos pues yo puedo utilizar stickers emojis ellos seguramente me van a comprender utilizo un lenguaje menos formal ¿cierto? que por ejemplo con nuestros jefes o en alguna ocasión con nuestros colegas también nos recomiendan retomemos el correo de algún tema tratado entonces cuando uno escribe por ejemplo un correo hay veces las personas escriben sin contexto y uno queda como ¿a qué te refieres? entonces es mejor retomar de acuerdo a lo conversado o de acuerdo a lo escrito en el grupo por whatsapp te envío o retomamos tal cosa también nos dicen haz referencia a los archivos adjuntos entonces por ejemplo acá yo voy a escribir un correo saludos cordiales el mensaje y también hace referencia de adjunto envío tal archivo en pdf porque hay veces las personas como que no ven que hay algo adjunto y pues la idea es que hay ¿verdad? algo adjunto y lo pueda descargar también nos dicen no olvidar que todo lo que escribimos genera una huella digital y una huella de carbono digital como así recordemos que la huella digital es el rastro de todo lo que hacemos en línea cuando enviamos un correo electrónico cuando compartimos una información cuando enviamos un mensaje cuando damos like a algo cuando creamos una cuenta de redes sociales todo eso va creando nuestra huella digital y es posible que nos rastreen muy fácilmente entonces ¿a qué voy con esto? si tú envías un correo electrónico estás creando tu propia huella digital te pueden rastrear uno puede ser rastreable y acá los invito a revisar cómo estamos en huella digital cada uno de nosotros qué estamos dejando en línea entonces acá por favor profes cada uno va a ir a un buscador va a colocar su nombre completo por favor y le va a colocar comillas al inicio del nombre y comillas al inicio del nombre y comillas al final ¿listo? para mirar cómo estamos en huella digital entonces en mi caso mi huella digital me arroja 456 resultados o sea estoy altamente acá me pueden rastrear muchas personas ¿cierto? entonces pues miren esto entonces esto es la huella digital todo lo que estamos dejando allí en línea esto incluye las cookies cuando le damos aceptar las cookies cuando guardamos nuestras contraseñas todos los archivos que creemos todo cuenta todo pues ahí tenemos nuestra huella digital ¿listo? ¿cómo nos fue profes? ¿qué tal su huella digital? profesor Oscar ¿hay un número estándar promedio alguna cosa así? ¿o qué? nos fue bien nos fue bien seis mil y pico de de referencias pero todas académicas ah bueno 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 interesante con la actividad que hacemos y la parte de la visibilidad que necesitamos tener como profesores y académicos digamos en este mundo perfecto muchas gracias entonces también la invitación es a revisar bueno qué estamos dejando por allí en el en el ciberespacio ¿no? y adicional esto también va conectado con la huella de carbón digital así es también producimos una huella de carbón ¿qué quiere decir esto? cada vez que nosotros se nos da por enviar a ver miremos Lina hoy bueno Lina hoy no ha enviado mensajes solamente un correo pero cada vez que enviamos correos esto se va guardando en los servidores ¿no? toda la información se va guardando en los servidores evidentemente los servidores a su vez están conectados pues a la electricidad y se necesitan cada vez más servidores para guardar la información por ende más electricidad por ende más gases efecto invernadero entonces pues estamos creando también una huella de carbono digital ¿cómo se puede reducir la huella de carbono digital? siendo más específicos yendo al grano no enviando tantos mensajes ¿cierto? siendo más concisos en los correos y esto aplica en Whatsapp somos de las personas que hacemos enviamos los siguientes mensajes hola mensaje ¿cómo estás? mensaje bien ¿y tú? mensaje ¿qué más? entonces eso va generando que nuestro dispositivo se vaya también descargando necesitamos conectarlo y empieza el ciclo otra vez de la huella de carbono digital entonces también hay que contribuir con el medio ambiente entonces la invitación es esa bueno tenemos que enviar muchos mensajes o solo uno conciso ahí está como el asunto y por acá ah bueno el tema de la huella de carbono digital que está detrás de un correo electrónico en este momento por ejemplo yo estoy creando huella de carbono digital al 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 tener por ejemplo conectada mi Teams mi cámara y tener todas estas pestañitas acá estoy creando huella de carbono digital por ejemplo una mala práctica entonces bueno es como también la recomendación que nos dice listo por acá como vamos permítanme listo entonces que también nos dice la netiqueta nos dice bueno ojalá evites el anonimato sobre todo para nuestros estudiantes cuando les enviamos un kahoot un nirpot o algo hay veces ellos en en el nickname en el nombre se colocan estrellita rosadita entonces yo les digo estrellita rosadita por favor quiero saber cuál es tu nombre real a no ser que la plataforma te diga pon el apodo pero realmente esto hace parte también de una marca personal de uno entonces nombre completo de la persona que más por acá si tenemos que enviar un archivo que es un poco confidencial ojalá colocar protección a ese archivo que hay veces a uno le llega un archivo y uno lo descarga pero antes de descargarlo tiene que colocar su cédula o una contraseña también hay que tener eso en cuenta también esto sí es súper importante y en lo personal me pasa mucho es una mala práctica que hago el tema de cuidar los datos personales de las personas hay veces no sé alguien me dice oye tienes el contacto de Andrés yo claro que sí te lo envío primero tengo que preguntarle a Andrés oye Andrés me das permiso para compartir tu contacto con tal persona entonces eso también hace parte de la netiqueta y si nosotros somos de las personas que tenemos un grupo en whatsapp y somos de los que enviamos el piolín de la mañana o del amanecer buenos días grupo chévere que te conectes que te contactes con las personas pero le estás creando más huella de carbono digital cierto estamos creando y adicional estamos creando mensajes o cadenas con mensajes spam así que de pronto no son tan funcionales y hay veces uno va a abrir una conversación y ve el piolín o bueno diferentes imágenes que de pronto no aportan y estamos llenando el celular con imágenes esto va descargando va llenando la memoria y también tiene una serie de consecuencias también nos dicen que respetemos los derechos de autor por supuesto esto hace parte de la netiqueta citas referencias de lo que hagamos atribución a los autores uso recomendado de las licencias cierto creative commons copyright o copyleft o dominio público también esto también se los indico mucho a los estudiantes revisen por favor la diferencia entre el para el con copia y el con copia oculta a veces ellos todavía no no lo entienden entonces si es importante que se los se los comenten estas tres funcionalidades ¿qué más nos dice la netiqueta? bueno revisemos también la fuente de información ¿no? cuando nos llegue una información la copia oculta ¿cuándo se usa? ah bueno entonces acá la copia oculta se usa primero por ejemplo cuando tenemos digamos a estos chicos cuando tenemos muchas personas digamos yo voy a enviar un correo a mis estudiantes entonces se recomienda que estos correos cuando es mucha gente se envíe con copia oculta ¿por qué? por protección de datos personales un correo un número es un dato personal que debe ser cuidado entonces cuando haya mucha gente se recomienda enviarlo con copia oculta eso es lo recomendable ustedes dirán no pues yo envío copia oculta para que alguien no se entere del mensaje ¿cierto? porque para eso funciona no sé la información va para Alejandra y yo le puedo poner con copia oculta para Hugo por ejemplo entonces claro Alejandra no se va a enterar pues que yo también le estoy enviando este mensaje por ejemplo a Hugo en etiquetas esto es una mala práctica realmente porque la información tiene que ser transparente el remitente debes saber que este mensaje también fue enviado de la otra persona entonces pues eso nos dice también la en etiqueta entonces en ese caso cuando es mucha gente se recomienda el con copia oculta también nos dice en la en etiqueta las notificaciones por ejemplo si ustedes en este momento van a compartir pantalla aquí por ejemplo en Teams bueno es que este no es mi Teams es otro Teams pero el caso acá si tienen una conversación deben desactivar las notificaciones ¿sí? porque es incómodo que acá le aparezca el mensajito a la pues a ustedes y ustedes están leyendo todo lo que va para mí que es personal entonces se recomienda desactivar todo tipo de notificaciones de WhatsApp de Teams en fin eso nos dice la notificación eso se se desactiva ¿por qué lado Lina? aquí profe espérame que estoy por acá que precisamente estaba mirando pero no me sale administrar aplicaciones de ay ay perdón acá no y acá estoy abriendo cosas que no son niñas no me deja ayuda profes por favor no me sale ahora a mí me salía ah silenciar silenciar profe en silenciar ya no te salen las notificaciones también otro tema en la netiqueta ay profe yo no sé si ahí te salió pero sí acá silenciar y ya pues ya no nos van a salir esas notificaciones también nos indican que tengamos mucho cuidado sobre todo con nuestros estudiantes con el tema del ciberchisme la persona está indefensa no se puede defender esto también se puede convertir en un tema de ciberbullying cierto de ciberacoso entonces es mejor prevenir decirles mira evita compartir este tipo de comentarios evita enviarlos a confesiones unisabana porque ahora los chicos pues ese es el deporte de muchos estudiantes todo lo comparten a confesiones unisabana y bueno eso también se genera una ola ahí de chisme ciberchisme entonces los riesgos para los estudiantes pues no pueden defenderse y bueno esto se va creando pues una ola una ola de nieve que aumenta ¿no? y también recomendarles a los estudiantes sobre los delitos o decirles que muchas personas estamos o están cometiendo algunos delitos informáticos como así por ejemplo se considera delito revisar el whatsapp de la pareja o revisar el correo electrónico de la pareja leer el correo electrónico de otra persona eso se considera un delito entonces pues hay que preguntarnos si estamos revisando las conversaciones de nuestra pareja antiguamente cuando las personas dejaban facebook abierto le cambiaban la foto de perfil o le escribían algo en el muro le escriban un post ahí en el muro eso también es un delito entonces hay que tener en cuenta esas cosillas también listo por acá como vamos bueno que nos dice la netiqueta también respetemos los horarios hagamos acuerdos cierto con el tema como les contaba de enviar mensajes o de hablar por whatsapp mira yo no hablo por whatsapp después de las 12 de la noche eso también depende del público objetivo los estudiantes se hablan hasta las 3 de la mañana entonces digamos que si hay acuerdos entre ellos mismos adelante por acá ah bueno también nos indica que existe la ley de la desconexión laboral esta ley nos indica que después del horario laboral el jefe no nos puede enviar mensajes entonces eso también hace parte de la netiqueta también descansar de todo este tema claro hay unas excepciones en esta ley de la desconexión laboral y son las personas que hacen parte de del sistema de rescate de ayúdalo lo olvidé pero cuando hay inundaciones y todo ello ellos tienen esa excepción de emergencia gracias gracias profe sí señor ellos tienen esa excepción y algunos funcionarios públicos tienen esas excepciones de resto los empleadores deben pagarle a la persona como horas extra entonces eso es lo que nos dice también la desconexión laboral y hace parte de la netiqueta respetar tu espacio de desconexión también la netiqueta nos dice apaguemos los incendios esto aparece mucho en los grupos de whatsapp que una persona tiene una discusión con la otra y ya empieza a subir de tono y luego llega otra persona y dice yo estoy de acuerdo con pepito sí yo también estoy de acuerdo todos de acuerdo con pepito sí entonces no la idea es que nosotros digamos mira por favor ustedes hablen por interno este no es el espacio para aumentar las conversaciones no vamos a aumentar el tono de la conversación aumentar la tensión en esa conversación ¿listo? ¿qué más nos indica la netiqueta? respetemos los términos y más bien leamos los términos y condiciones que nos dice la plataforma yo también les hago mucho énfasis a los estudiantes ellos como utilizan varias plataformas hay veces que suben contenidos pues que evidentemente no deberían subirlos entonces por ejemplo están en Facebook Facebook es para compartir contenido pero también para vender cosas en línea ¿sí? hay personas entonces que empiezan a subir como sus fotos desnudos entonces empezando porque te crea huella digital eso no es por allí Facebook no es para este tipo de contenido explícito entonces respetemos este tema y también que sepas que te ofrece Facebook ¿sí? si tú subes por ejemplo si tú subes una foto a Facebook o Instagram tú sabes que Facebook o bueno Meta puede coger esas fotos y hacer con tus fotos con tu contenido lo que ellos quieran eso en términos y condiciones está entonces la invitación es a decir a los estudiantes cuando creen cuentas lean muy bien a qué se están comprometiendo con la red social por ejemplo respetemos los formatos claro no es lo mismo que yo te envío un audio a un video ¿sí? entonces seguramente cuando yo escribo un pues un archivo es diferente a cuando yo envío un audio entonces hay que también acostumbrar a los estudiantes cómo estás mandando la información ¿cierto? cómo estás enviando el mensaje quién es el receptor del mensaje cuál es el canal por el cual vas a enviar el mensaje y nos dice la netiqueta que respetemos el ancho de banda de la otra persona esto de pronto nos queda un poco complicado porque si yo por ejemplo en este momento les envío un correo a todos y hay mal internet yo no les puedo enviar a ustedes un archivo adjunto yo tengo que respetar su ancho de banda en ese momento yo sé que ustedes no tienen el internet no tienen la capacidad de descargar mi archivo entonces tengo que respetar esos temas también por allí también estamos llamados a denunciar por ejemplo sobre todo en redes sociales cuando hay contenidos fuera de tono uno en instagram por ejemplo puede bloquear o más bien reportar el contenido entonces la netiqueta nos dice oye también ayúdanos a hacer del internet un mundo mejor entonces que puedas denunciar sería lo ideal denunciar los contenidos los comentarios y también nos dice que evitemos el multiposting y el cross posting ¿qué es esto? básicamente es cuando por ejemplo sobre todo nuestros estudiantes que manejan tantas redes sociales o diferentes contenidos postean o suben un contenido en facebook no tienen que subir de la misma forma el contenido que subieron en facebook a instagram ¿cierto? a youtube cada plataforma tiene como sus formas de llegarle a un público objetivo entonces es diferente escribir para instagram es diferente escribir para twitter es diferente escribir para publicar en youtube entonces la netiqueta nos dice mira tus públicos objetivos y qué contenido les estás enviando esto es básicamente como el el multiposting bueno profe si ya para ir terminando también tengamos en cuenta en tono de voz en teams cuando enviamos un mensaje por whatsapp yo en lo personal manejo grupos con whatsapp con mis estudiantes y hay veces me llegan notas de voz pues como están como gritando yo no sé no les escucho absolutamente nada entonces hay que tener en cuenta respetemos los acuerdos este grupo de whatsapp está activo de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde después no se aceptan más mensajes que seamos puntuales en en los reuniones por ejemplo y que nos ubiquemos en un espacio adecuado y que mantengamos también una postura erguida hay veces también cuando tenemos reuniones en teams con los estudiantes que ellos están ahí o en la cama bueno digamosles hey por favor ubícate mejor el tema de las dudas no olvidemos resolver dudas a propósito yo no sé cómo estamos de dudas por acá bueno al parecer todavía no el asunto como les decía el asunto debe ser conciso cierto también acá cuando escribamos la letra el tipo de letra que no sea manuscrito la fuente que no sea estilo manuscrita porque quizás no vamos a entender no se entiende pues muy bien entonces esto también hay que tenerlo en cuenta que más nos dice la netiqueta no abusemos del poder si nosotros tenemos una base de datos cierto que hay datos personales tenemos tenemos un poder sí por allí y si alguien necesita esos datos oye yo te puedo pasar esos datos pero paga no realmente tenemos es una responsabilidad y no hay que pues vender esos datos o exponerlos a otras personas el tema de los modales parece que a veces se les olvida a los estudiantes o a nosotros mismos saludar en un correo electrónico cordial saludo cierto despedirnos pedir el favor gracias a veces se nos olvida ¿por qué profes? les pregunto yo evitamos la mayúscula sostenida evitamos enviar mensajes así pues con mayúscula sostenida así tipo este se encuentren bien ¿por qué evitamos este tipo de mensajes con mayúscula sostenida? porque es gritar al otro perfecto gracias profe en etiqueta pues estamos gritando al otro entonces es mejor evitar la mayúscula sostenida cuando enviamos un mensaje ¿listo? y también nos dicen oye ustedes saben nosotros sabemos muchas cosas esas cosas que sabemos ojalá las compartan con otros tengamos foros tengamos redes ¿cierto? de conocimiento entonces ya para terminar hay verdad que estamos en nuestra preparación del recetario del helado ya para llevar tengamos en cuenta también la vestimenta se recomienda que no utilicemos por ejemplo vestuario con rayitas ¿sí? porque eso se tiende a distorsionar en lo digital masticar chicle ¿cierto? a veces uno de los estudiantes ahí y también que ojalá logremos enfocar también la atención porque a veces los chicos prenden la cámara y pues están como ahí así o están tomando café pero están en otro planeta entonces pues yo siempre les hago como algunos ejercicios de atención o también les digo mira no puedes enfocar tu atención ten una pelotita ¿sí? que ahí tú puedas para el tema de la ansiedad entonces también es importante darle como esas herramientas entonces profes por acá no me está cargando yo les tengo un pequeño cuestionario un pequeño como kahoot para terminar entonces por favor ¿qué necesito de ustedes? que ingresen a este enlace en earpod sé que hay algunos que todavía están allí en earpod y coloquen por favor el mismo código aquí está este código se me perdió acá este mismo código por favor lo colocan listo y con eso nos vamos a jugar es un pequeño cuestionario ah bueno y esta plataforma pues también es muy interesante porque nos indica cuántos están conectados cuántos están conectados perdón acá el profe Sergio Santiago es acá donde yo les digo a los estudiantes evita colocarte estrellita rosadita o me han llegado el más guapo bueno de todo listo por acá van llegando listo vamos nueve como estamos el tiempo no sé profe si alguien más tiene no sé si tengan problemas para la conexión nirpote es un poco pesado pronto no estoy respetando el ancho de banda arrancamos o esperamos tu indicación pues profe acá para este juego sí toca esperar un poco para que a todos les llegue a la vez el juego sí señora ok listo por acá vamos 14 esperemos dos minutitos más y iniciamos listo 17 creo que nos quedamos en 17 ah bueno no mentiras ya van llegando listo listo creo que ya vamos a iniciar bueno profes entonces nos fuimos las preguntas les van a aparecer en sus dispositivos móviles y ya entonces vamos nos fuimos Gracias. 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 ¡Listos! ¡Ay! ¡Hay mentiras! ¡Ya! Bueno, profes. por acá un segundillo yo estaba mirando algunas preguntas y no fue muy etiqueta de mi parte porque si tenía una que otra de ortografía, supuestamente yo lo había revisado todo, pero Dios mío listo profes entonces por acá los profes Karen la profe Clelia, Tatiana, Liliana y Ventín, si se pasan por el CTA, por ahí les entregó un regalillo por estar aquí en el podio acá finalmente como les contaba, el tema de referencias, citas y referencias, hace parte de la etiqueta claro que sí, acá está y finalmente profes yo les voy a enviar a quienes participaron en este taller, ah bueno también tienen el acceso en este momento a este enlace, si lo pueden revisar igual se los compartiré por correo este es un un documento que está abierto para todos y cuál es la idea que me ayuden por favor a construir este documento son unas pautas para conservar la etiqueta para que salga en el periodo en campus entonces la idea es que sea esta nota fue escrita con la colaboración de y ojalá pongamos todos nuestros nombres voy a revisar si de pronto nos dan el espacio para todos nuestros nombres o quedaría en campus como colaboración con los profesores que asistieron al taller de cuidándote una etiqueta y realmente el objetivo es ese que construyamos es una de las de las reglas de la etiqueta y que enviémosle o transmitamos esta información a más profesores entonces este digamos este enlace es para que escribamos pautas para conservar la etiqueta hay unas que pues previamente yo me tomé el atrevimiento de escribir pero la idea es que editemos coloquemos cosas quitemos cosas precisamente sobre esto entonces no les digo la fecha de pronto cuando salga en campus pero bueno por ahí ahí lo van a ver entonces profes esto era lo que lo que les quería contar sobre sobre la etiqueta obviamente la etiqueta no se queda estática estas reglas las dijimos hoy pero con el paso del tiempo van a cambiar vamos a tener ya reglas para estar en el metaverso por ejemplo entonces reglas para la realidad extendida reglas para la realidad aumentada bueno en fin entonces pues la idea es que estemos en constante revisión también y actualización de estas reglas entonces profes un gusto excelente taller así como todos mis compañeros dicen ahí súper chévere todo lo que nos transmitiste pero además muy bien estructurado y eres muy cálida muchas gracias no profe muchas gracias con todo gusto también los invitamos allí en el chat Alejandra nos ha enviado el el forms un forms para precisamente es un enlace de percepción para que nos cuenten cómo percibieron el taller y nos digan también por favor que otros temas los podemos también tener próximamente vamos a tener este mes tres talleres se vienen tres talleres uno de excel con inteligencia artificial se vienen dos encuentros inspiradores sobre unas buenas prácticas entonces también la invitación es a que nos conectemos a estos talleres unos van a ser presenciales otros remotos y cada mes les vamos a tener variedad de ofertas si alguno también se quiere postular para un taller o para un encuentro que nos cuente sus buenas prácticas en lo remoto claro que sí por favor me inscribe y con todo gusto revisamos el espacio entonces muchísimas gracias a todos por participar les enviaré el correo es un acuerdo que tenemos gracias por todo muchísimas gracias gracias a ti con gusto hablamos chao adiós chau